¡Hey! ¿Cómo estamos? Miren, me acaba de llegar un caso bien gacho Yo soy Ramsés Álvarez, asesor inmobiliario desde hace 10 años y el caso que les voy a comentar está horrible, pero bueno, ni modo ahorita les voy a decir cómo se hace. A un cliente le falsificaron su firma y luego posteriormente que le falsificaron la firma se firmó una escritura y empezaron a rebajarle de su cuenta de su cuenta Infonavit y de su nómina siendo que él no había firmado esa documentación. Entonces ¿qué hay que hacer si te pasó a ti eso? Necesitas ir directamente a la delegación de Infonavit ¿Sí? Presentar tus pruebas, que tú no firmaste ningún contrato de compraventa que tú no hiciste ninguna compra Presentar todas tus pruebas que tú no te presentaste en la notaría ni nada por el estilo ¿Por qué? Porque si no haces eso puedes perder tu crédito y no te vas a poder quitar de eso ¿Sí? No trates de hacerlo por teléfono porque no te van a arreglar nada Vete directo a la delegación de Infonavit ¿Sí? Presenta tu queja Explícales Llévales lo que tengas de papelería donde tú estabas investigando diferentes fraccionamientos y que en ese fraccionamiento solamente te pidieron los datos ¿Sí? Y ellos falsificaron lo que era la firma la IFE toda tu documentación Sí hay manera de arreglarlo ¿Sí? Sí hay manera de arreglarlo pero tienes que investigar en la delegación de Infonavit el nombre del asesor el nombre de la constructora se va a meter una aclaración fuertísima a la constructora ¿Sí? inclusive al asesor entonces sí es importante que tomes acción sí es importante que te pongas las pilas y vayas de ya arreglar la situación antes de que avance y ya sea casi imposible arreglar eso te deseo la mejor de las suertes si a ti te pasó esto mete aquí los comentarios vamos a ver cómo podemos ayudarte y la idea es asesorar a todos los clientes que quieren comprar su casa vender su casa yo soy Ramsés Álvarez asesor inmobiliario en la ciudad de Monterrey Nuevo León México cambio y fuera